Tengo a Wilgen Brito en... Ah, sí, a Wilgen que me escuse, Wilgen, que se me descargó el teléfono. Cuando me estaba llamando, se me apagó el teléfono y lo acabo de conectar aquí. Buenos días, hermano. Un momentito. Está en el aire. Bueno, estamos ahí. Mira, lo que Francis planteó al comienzo, es así como Francis lo planteó. Nosotros aquí, aquí hay... Porque, ¿qué sucedió en este proceso? Y en la mayoría del proceso, que los presidentes de colegios no están altos para trabajar, lamentablemente. Y las altas las descuadran, completamente. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos? ¿Y qué estamos haciendo? Tenemos ya como cuatro o cinco días, casi amaneciendo aquí en la Junta. Todas las altas que están descuadradas, pues las estamos cuadrando y entonces las estamos llevando como Dios manda. ¿No? Sí. Pero lo que no procede, Francis, es que vayan frente a la Junta, como estaba haciendo la guarana, a prender vela, a crear problemas, a hacer un show. Ya. ¿Qué? Hay cosas legales que se manejan legalmente. Totalmente. Y no es que estén haciendo, mandando a un grupo a crear problemas. Noche vi, bueno, aprendí, a verla. Las cosas no son así. Pero, mayúscula. Es un proceso democrático. El que perdió, perdió. Sí. Y hay que aceptar la derrota. Pero lo que sucede es que hay mucha gente que no son deportistas. Yo quisiera que vinieran todos y que practicaban deportes. Porque no son deportistas. Pero, Wilgen, 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 Wilgen. ¿Qué es el equipo? Aguién y Diceo. Por ejemplo, el Perota. ¿Uno lo va a perder? A veces la política, el Perú no entiende eso. Wilgen. Preguntita, rapidito. Te tengo una pregunta. Yo entiendo perfectamente eso. Dice, es telefónica, muchachos. Entiendo eso, de que el que ganó, ganó. Y el que perdió, perdió. Ahora bien, si hay esos descuadres y ellos están solicitando el reconteo, no veo cuál es la dificultad de volver a contar. Porque, precisamente, el que ganó, ganó. Y el que perdió, perdió. Y esos votos están ahí. ¿Escuchaste? No, 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 no escuché. Mira, dice él. La pregunta es sintetizada. Que, ¿cuál es la razón por la que la Junta, en la Guarana, con una solicitud que es propia del proceso y de gente que se siente afectada, no le hagan complacer la solicitud? Volver a contar. Y ahí se despejan los miedos. Y perdimos. O ganamos. ¿Qué dices sobre eso? Mira, Franci, en una situación que se da, tú no puedes coger toda la baleja y contarla todo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que las saltas que están descuadradas, esas son las que hay que trabajarlas, otras son las también. Ah, bueno, sí, es cierto. Las saltas que están descuadradas también, eso es una tranquilidad ahora. Es una facilitación del trabajo. Wilgen. ¿Qué le hacía si ya se termina? ¿Qué le hacía si ya se termina? Se arregla ahí con los delegados y los magistrados. Y ahí se llega a un feliz término. Ya. ¿Cómo está haciendo aquí San Francisco? Una pregunta, Wilgen. Una pregunta, Wilgen. No tiene... Dime, hermano. Bien, hermano. No tiene el ciudadano de la Guarana derecho a pedir recontero. De todo. Bueno, tú sabes que es un proceso democrático, tú no tienes derecho a hacer las cosas democráticas. Sí, claro. Eso, claro. Claro que si lo que estoy planteando es que si hay actas que están correctas, eso no hay que tocarla, Julgen. Sí. Gracias, Wilgen. Señor Emilio. Por tu orientación. Son 20 cositas, 20 cositas. Nos dice el coordinador del programa que está trabajando vía online. Nos está coordinando vía online. Que sigamos leyendo los whatsapps y que nos vamos a la... Gracias. No, no la pausa, Israel, que toca. Es el tema mío. Vamos. Gracias al doctor. Vamos a robar el tiempo también. A doctor Quim Polanco. Tenemos mucho whatsapp. Vamos a leerle. Dice Yocasta de Vista al Valle. Miren esta denuncia que ella hace. O está... Buenos días para todos. ¿Qué vamos a hacer los que trabajamos en el hospital? No hay mascarilla, dice Yocasta. No hay mascarillas en el hospital. Atención, no hay suministro en los hospitales. Eso lo pude yo constatar ayer. Oíste, Vladimir Paula. No solamente en ese. En todos los hospitales del país. Ahí hay imágenes de... Con horrorosas excepciones, eh. No hay suministro en los hospitales.